Muy buenas tardes. Un saludo desde La Habana. Le damos la bienvenida al programa Pinceladas, un espacio diseñado del Consejo Nacional de las Artes Plásticas y Crear TV para la promoción de los artistas visuales de nuestro país. Quedó inaugurada la exposición personal La Ventana del Arca del artista peruana Rosa Marco Orcuera en la Galería Mariano de Casa de las Américas. Se desarrollan ejercicios de graduación de los estudiantes de la Universidad de las Artes en la especialidad de artes visuales. Desarrolla la empresa Génesis importantes actividades como parte de la programación cultural. Agencia de Autores Visuales llega hasta el estudio para hablar un poco del trabajo que realizan y al cierre de la emisión reseñaremos algunas de las acciones fundamentales acontecidas en el resto de las provincias del país. El pasado viernes 23 de junio quedó inaugurada la exposición personal La Ventana del Arca de la artista peruana Rosa Marco Orcuera en la Galería Mariano de Casa de las Américas. La exposición rinde tributo al libro representativo de Arturo Corcuera, No es Delirante, cuando se cumplen 60 años de su primera edición. Hoy en el estudio multimedial de Crear TV contamos con la presencia de Lisandra Rodríguez, curadora de la muestra, y Rosemar Corcuera, protagonista y hacedora de la hermosa muestra. Pues le damos la bienvenida a nuestro estudio de Crear TV a Rosemar Corcuera y a Lisandra Aguiar. Quiero que nos hablen un poco sobre esta muestra expositiva que hoy tenemos en la Galería Mariano de Casa de las Américas. Lisandra, ya yo decía, es curadora de Casa de las Américas y bueno, específicamente de esta muestra que nos trae Rosemar desde Perú y hoy tenemos en sala. Entonces yo quiero que me hables un poco, Lisandra, cómo llega Rosemar a Casa de las Américas, cómo se conocen, cómo se establece este vínculo, a partir de qué idea surge la muestra y cómo ha sido trabajar con ella. Bueno, muchísimas gracias, Danayzi. Y bueno, nada, la conexión que hubo entre Rosemar y Casa de las Américas para esta muestra fue a través de la Embajada de Perú en Cuba, a través de, bueno, un gran amigo de Casa de las Américas, Gonzalo Guillén, el presidente embajador. Y entonces a partir de ahí, hace unos meses alrededor de, desde febrero estamos trabajando, febrero, marzo, estamos trabajando con bastante intensidad, sobre todo para concebir la muestra, el concepto curatorial, la venida de las piezas a Cuba, esa llegada, fueron piezas que estuvieron llegando poco a poco, la muestra cuenta con más de 10 cerámicas que tienen un volumen, no todas son pequeñas, y cuenta también con más de 20 ilustraciones, que son las ilustraciones originales que acompañaron la quinta edición del libro Noé Delirante, por, digamos, su papá, Arturo Corcuera. Y bueno, es ese concepto que tratamos de manejar durante todo este proceso, que ha sido las ilustraciones, la cerámica y los poemas de ese libro. Hermosa muestra, estuve allí en la inauguración y realmente quedé impactada de la belleza del lenguaje, de cómo logra dialogar todo lo que está en sala, tanto como decías tú, los poemas, los dibujos, las esculturas. Quiero que me hable un poco, Rosemar, cómo llegas al arte, cómo llegas a crear estas figuras tan hermosas, tan, diría yo, míticas, que están recogidas en el libro de tu padre. Y quiero que digas brevemente también, ¿quién fue tu papá? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. A usted. Decir que estoy muy emocionada de estar acá en Cuba. Es la segunda vez que vengo, la primera fue para una exposición colectiva que se llamó Iberoamérica Pinta, de esto hace ya muchos años, pero esta es la primera individual que hago acá. Y me trajo acá el celebrar los 60 años del Noel Irante, que es este libro emblemático de mi padre, que fue escrito mientras nosotros crecíamos, desde que éramos niños. Entonces cada vez que mi papá escribía un poema, pues no lo leía. De repente a la hora de comer o en el desayuno, decía, a ver, escuchan este poema, ¿qué les parece? Entonces desde niña fui como impregnándome de su poesía y siempre me gustó dibujar. Entonces mis dibujos estaban siempre muy relacionados a la poesía en general, porque eran también muchos amigos de mi padre que llegaban a la casa. Entonces hubo un ambiente muy artístico. Fue así que terminé ilustrando este libro cuando cumplió 50 años. Ahora es su 60 aniversario. Y estas ilustraciones son las que he traído y las piezas de cerámica también están inspiradas en poemas de mi padre. Entonces, Lisandra, ¿cómo fue el proceso de curaduría de conjunto con Rosamart? ¿Cómo se desarrolló este proceso? Bueno, las obras, como ya había mencionado, llegaron poco a poco. Casi que el concepto como tal, el final, fue ya cuando Rosamart pisó la Galería Mariano. Y fuimos construyéndolo juntos, o sea, ella me iba comentando cuáles eran sus intereses, que realmente era muy importante el diálogo de la poesía con las ilustraciones. Y el hecho incluso hasta, o sea, hay una rana en la exposición. Esta rana, la figura de la rana es muy importante no solamente para el Perú, sino para Latinoamérica. Tiene un imaginario muy simbólico. Y bueno, yo un poco que también conocía sobre otras culturas y hago toda esa relación. Y la rana era muy importante cómo poderla ubicar en ese caso. Y la solución fue ponerla justo en la pared como si fuera una obra más, o sea, una obra bidimensional al mismo tiempo hace la tridimensionalidad. Y el poner el concepto, romper los esquemas de que fuera todo lineal, de que la exposición no fuera aburrida, aprovechar incluso los poemas visuales que trae el propio libro ya en su diseño, que fue ese poema que es como una flecha, el otro que tiene la imagen de un reloj. Y disfrutar, yo creo que después, cuando inauguramos a los espectadores, justo cuando estaban tratando de moverse para tener ese intercambio en la oferta. Fue un diálogo permanente de todos los que estuvimos ahí con cada una de las piezas. Además, incorporaron nuevas tecnologías, porque había una tablet con unos audífonos que uno se ponía y escuchaba aquellos sonidos espectaculares, Rosemar. Justo ahí está el poema. Es una animación, ¿no? Es una animación de la fábula de la araña obrera. Y es la voz de mi padre la que se escucha, ¿no? Entonces hemos animado un dibujo, ¿no? Pues quisiera que nuevamente me comentara, Rosemar, la importancia de la literatura en usted a través de su padre, el vínculo con Casa de las Américas y la influencia que tuvo en este libro. Ya me comentaba toda la importancia de que le leiera esos poemas, de la literatura y tal. Quiero que me diga quién fue su papá. Bueno, mi padre fue un poeta peruano que fue Premio Nacional de Poesía en Perú y fue Premio Casa de las Américas en el año 2016. Por eso es que vengo a celebrar los 60 años del Noé del Irante a Casa de las Américas. Y me comentaba que también fue jurado en el Premio Casa. Entonces fue un poeta que amó además mucho Cuba y es por eso que yo quería celebrarlo acá. Pues nosotros muy agradecidos de que haya sido de esa manera. Bueno, realmente yo invito a los amigos a pasar por la Galería Mariano para que disfruten de esta hermosa muestra, La Ventana del Arca. Y le agradezco en esta tarde tremendamente a Rosemar por estar acá y por supuesto a Lisandra por acompañarnos también para poder dialogar un poco más sobre las artes plásticas en Cuba desde la Casa de las Américas. El vínculo con la enseñanza artística es premisa fundamental para el trabajo del Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Por tal motivo nos acompaña hoy en el estudio Pedro Osejo, decano de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las Artes. Pues hoy contamos con la presencia en el estudio de Crear TV de Pedro Osejo, decano de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las Artes. Ya decía que la semana anterior tuvimos por acá a Julio César Morazán, el director de San Alejandro. Y bueno, siguiendo la lógica, pues invitamos a nuestro querido amigo Pedro para que nos converse, nos dialogue un poco sobre cómo ha sido el proceso de discusión de tesis de la Universidad de las Artes. Cómo ha sido este proceso, en qué lugar se ha realizado. Quiero que me converses un poquito sobre eso. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, decirte que este curso ha sido atípico porque tenemos cuatro grupos que se están, o sea, van a discutir sus tesis, dos del CPE, o sea, del curso por encuentro, y dos del diurno, que son los estudiantes del diurno. Ha sido bastante interesante porque incluso ellos han tenido que apoyarse en las instituciones, o sea, de las redes de galerías institucionales, para que expongan sus trabajos, o sea, sus tesis, que contan desde una primera parte, o sea, que se van a exponer los trabajos. Después viene una segunda fase, que es la discusión ya de la parte teórica, o sea, lo que respalda el acto creativo de su obra como tal. Sí, más bien ejercicio científico, diría yo. Exactamente. Que uno dice, bueno, es artista, y entonces, bueno, no tienen que presentar sí. Los muchachos que se graduan de la Universidad de las Artes también presentan sus tesis escritas, bueno, donde escriben todos los argumentos que apoyan este ejercicio visual, diría. Bueno, tuvimos hace muy poco en el Centro de Desarrollo una de las tesis de arte conceptual. Quiero que me hables un poco de las diferentes estéticas que han asumido los alumnos de sus ejercicios de graduación, porque es muy diverso. Sí, a ver, realmente es lo que te decía, o sea, se estructuran según las diferentes estéticas de los propios alumnos, ¿no es así? Exacto, o sea, que son disímiles, o sea, son disímiles las maneras, las poéticas de trabajar de los estudiantes, va desde lo performativo, desde la instalación, mucho video, pintura, ¿por qué no? Porque siempre se rescatan las tradiciones y pues por ahí anda el compendio, o sea, de la creación de los estudiantes. De todos nuestros estudiantes. Y también es importante decir que ahora mismo, a la par de estas tesis de graduación, también se están desarrollando los ejercicios, bueno, la captación en las provincias. Se hizo en La Habana, ¿no? Y bueno, se hicieron unas puertas abiertas, se hizo la captación y ahora, precisamente, la Universidad de la Salta está en provincia, ojo, para que si no ha ido, si no se ha enterado, pues ya lo sabe. Aquí en Pincelada explico un poco cómo es este proceso. Sí, ya eso también pasó por varios procesos, o sea, que te hablabas de las puertas abiertas, después entonces se hicieron ya la primera fase de prueba que fue en San Alejandro, después se hicieron las pruebas los estudiantes de pre, que también tienen su posibilidad de aplicar a la facultad, y ahora en este mismo momento está en el proceso de captación en las provincias. O sea, ya después que se hace todo este recorrido, se hacen ya las preselecciones para que después se inicie el proceso de selección, que es cuando los estudiantes vienen con un portafolio, con su obra, con su dossier, y lo presentan y entonces después pasan a la tercera fase, que ya sería la prueba de historia del arte. ¿En qué etapa sería entonces esta presentación de portafolios? Ya sería a finales de este mes, de junio, no, principios del próximo. Principios de julio. De julio, exacto. Y apareciéndose en septiembre en las aulas de la Universidad de las Artes. No. ¿Cuándo entran? Sería el próximo curso. O sea, acuérdate que estamos en el segundo semestre, o sea, vamos a iniciar el segundo semestre a partir de septiembre. A partir de septiembre. Exacto. Entonces, ¿entrarían los nuevos ingresos en qué mes? En enero. En enero, ¿verdad? Que todos los cursos se han corrido también por la situación de la pandemia. Decirte también que los estudiantes que están discutiendo las tesis, o sea, que están apoyándose en las redes de galerías institucionales, incluso está ahí también Génesis apoyando, el Centro de Desarrollo, o sea, con todo el apoyo, o sea, la... El apoyo institucional, que siempre estamos del lado de nuestros artistas. Exactamente. Entonces, yo te agradezco muchísimo, Pedro, que has llegado hasta Crear TV. Muchas gracias. Ves que es importante la presencia de Elisa, la Universidad de las Artes, la presencia de San Alejandro como instituciones formadoras de nuestros futuros artistas. Pues, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y hasta la próxima. Bueno. Génesis es una empresa perteneciente al Ministerio de Cultura que representa, promueve, produce y comercializa los géneros que se ubican dentro de los perfiles de creación de las artes visuales. Y para conversar un poco sobre el trabajo que se ha desplegado de sus galerías, contamos en el estudio con la presencia de Airene Reyes Rubio, especialista de Galería Acacia. Génesis es una empresa perteneciente al Ministerio de Cultura que representa, promueve, produce y comercializa los géneros que se ubican dentro de las artes visuales. Génesis es una empresa perteneciente al Ministerio de Cultura. Génesis es una empresa perteneciente al Ministerio de Cultura. Génesis es una empresa perteneciente al Ministerio de Cultura. Génesis es una empresa perteneciente al Ministerio de Cultura. Y por supuesto a la programación que han tenido en Acacia, que sé que ha sido bien intensa y muy interesante además. Bueno, pues Génesis efectivamente desde el año pasado y este año ha tenido un trabajo bastante arduo, muy dinámico, porque además es una empresa que está integrada por una serie de galerías de arte y otro tipo de instituciones que también contribuyen al sistema de empresarial y comercialización de las artes visuales aplicadas en Cuba que además no solamente tiene esta tarea comercial sino que igualmente se encarga de la promoción de lo más legítimo dentro de las artes visuales cubanas, ya sea de aquellos artistas con una trayectoria más reconocida incluso de artistas fallecidos de la vanguardia y de por supuesto los discursos más contemporáneos que están más a tono con los tiempos que estamos viviendo. Genesis ha tenido una programación diversa, dinámica en todas sus galerías, decirte que está integrado por Galería Servando, Galería Habana, Galería La Nave que es además una galería muy especial porque es la que atiende directamente la creación de los artistas más jóvenes que están emergiendo en este escenario de la cultura cubana y bueno Galería Acacia que es una de las galerías también con una mayor tradición en la promoción del arte académico, del arte de vanguardia pero también del arte contemporáneo porque Galería Acacia viene a ser eso, una fusión entre tradición y contemporaneidad. Bueno, tuvimos acá hoy también la presencia de Pedro Osejo, el decano de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las Artes y precisamente estábamos hablando de las tesis de graduación que se han desarrollado en La Nave, súper interesantes realmente las propuestas que de la mano de Genesis como sistema empresarial con todas sus galerías han aportado, han apoyado a la graduación de estos alumnos de la Universidad de las Artes como bien tú dices. Quiero que me expliques brevemente sobre las exposiciones que tienen en sala ahora en la Acacia porque bueno, estuve allí presente en la inauguración de las muestras, que hicieron tres muestras a la vez realmente increíble, la cantidad de personas que fueron, la afluencia de público fue maravillosa y la curaduría es particular. Quiero que me hables un poco sobre estas muestras que tienen en la Galería ahora. Bueno, antes de hablar directamente de las exposiciones, de las propuestas que tenemos actualmente en Galería Acacia quería señalar específicamente que consideramos muy oportuno este proyecto de arte y pedagogía que no solamente ha estado en Galería La Nave sino en todo el circuito de Galerías de Genesis que las diferentes galerías han acogido proyectos colectivos tanto de estudiantes como de profesores y en este caso Galería Acacia tuvo el pasado año la exposición de los profesores de San Alejandro y ya estamos preparando un nuevo proyecto porque no es un convenio entre Genesis y el sistema de enseñanza artística tanto de nivel medio como superior que quede en un momento, sino que es algo que va a trascender y vamos a seguir justamente trabajando. Pero ya cayendo en Galería Acacia, obviamente vamos, te quiero compartir, ya estuviste con nosotros el día de la inauguración que fue realmente un momento muy intenso y muy bueno, fue como un reencuentro ya que tuvimos una exposición anterior que fue la del Premio Nacional de Artes Plásticas José Ángel Toirac desde diciembre y hasta el mes de abril o sea una exposición muy extendida, joyas robadas, justamente porque era una exposición digna de estar mucho tiempo en sala y también porque tenía tanta afluencia de público que no queríamos quitarla de la programación sin que todo el mundo pudiese disfrutar de estas joyas robadas de Toirac. Entonces ahora hemos inaugurado dos exposiciones, una exposición personal de Lisandra Ramírez que ya estaba programada y una exposición colectiva llamada History Stories que en este caso hicimos una curaduría liderada por una de nuestras nuevas especialistas llamada Karina del Río que se hizo un estudio acerca de las diferentes piezas que a través de la historia Acacia ha ido integrando en su inventario en su colección, en su pinacoteca y pues se fue armando este proyecto al cual también invitamos otros artistas que han pasado a formar parte de nuestro catálogo y que bueno están participando igualmente en esta muestra con obras como por ejemplo Dunieski Martín y Aluán Arguelles también tenemos para este momento un nuevo espacio, un lugar que ya desde el año pasado tenía su función es la salida que tiene la galería al boulevard de San Rafael que tenía, acogía proyectos de arte y diseño pero que a partir de este momento se decidió pensar el lugar de una forma diferente y se ha convertido en una pinacoteca que no solamente expone obras propias que por supuesto tienen como objetivo final la comercialización de las mismas sino también para la comercialización de otros productos relacionados con las artes visuales como catálogos, serigrafías, reproducciones, fotografías o sea una serie de artículos todos relacionados con el arte cubano Bueno pues los invitamos a que pase por allí por la galería Alacacia para que pueda disfrutar de estas hermosas muestras expositivas y por supuesto también de este espacio como decía Irene tienen allí toda la gama de productos que oferta Génesis entonces muchísimas gracias por tu presencia en este programa Gracias a ti en la tarde de hoy y bueno que sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahora desde Génesis Galería muchísimas gracias Irene La agencia de autores visuales es la institución que protege mediante la ley las imágenes de los creadores de las artes visuales y para conversar sobre ello llega hasta el estudio René Figueroa García director de esta agencia fundada en el 2001 para los artistas profesionales de las artes visuales Pues le damos la bienvenida a nuestro estudio a René Figueroa director de la agencia de autores visuales de nuestro país Muy buenas tardes René Buenas tardes Quiero que nos expliques un poco que cosa es la agencia de autores visuales para los que no conocen de que estamos hablando y bueno brevemente la labor que realiza Ok La agencia de autores visuales en sus siglas ADAVIS es una agencia de gestión colectiva de derechos de autor radicamos en la esquina de la Plaza Vieja en el mismo lugar del centro de desarrollo de las artes visuales en el último piso y lo fundamental, la función fundamental del ADAVIS es la gestión de la utilización de las obras de los creadores visuales del país con un utilizador, ya sea una persona natural o jurídica y proteger los derechos de estos mismos en la utilización de las obras ADAVIS está integrada por un grupo importante de abogados que se encargan de tramitar todo este tipo de derechos y permisos y demás para, ya lo decía René, para la utilización de las obras de autores visuales o sea, un cuadro de un artista de la plástica para traducir un poco que la gente nos entienda usted protege esa imagen o sea, la puede utilizar o no en carteles, en póster, diría yo si está autorizado a través de esta agencia no es así, explica un poco cómo es el proceso o sea, nosotros tenemos un banco de imágenes de los artistas que pertenece a la agencia también porque no todos los artistas son miembros de la ADAVIS y lo que hacemos es la gestión entre el utilizador ya sea como lo explicaba anteriormente una persona natural o jurídica de la utilización de esa obra de las artes visuales a través de un contrato los contratos de utilización que son de cuatro tipos ya sea comunicación pública transformación, reproducción o distribución las partes acuerdan el tiempo de duración del contrato el artista en la forma que va a utilizar su obra y por supuesto se parta la parte monetaria o sea, el pago del utilizador o del artista ADAVIS se encarga por supuesto de la concreción de ese contrato y también al mismo tiempo de que la obra se utilice como está dispuesto en el contrato no es que un utilizador muy importante un utilizador haga un contrato de comunicación pública para por supuesto ambientar un local ya sea una empresa o lo que sea y cuando venimos a ver esa obra lo que se está reproduciendo en Pulobre ahí nosotros estamos también comprometidos en que esa utilización sea como está dispuesto en el contrato como está dispuesto en el contrato entonces es muy importante porque se conoce mucho la DAN que es la de la música y demás pero ADAVIS creo que todavía la gente tiene un poco de quizás diría yo de desconocimiento en cuanto a la obra porque es única en el país o sea, ADAVIS solo tiene su sede acá en La Habana no es el caso de otras empresas de representación de este tipo o sea, no tiene réplica en otras provincias pero es muy importante para nuestros artistas de la plástica para nuestros artistas visuales que tengan protegidas sus obras de esta manera a través de ADAVIS así que ya lo sabe puede llegarse hasta ADAVIS y hacer su contrato si es artista visual y proteger así su obra muchísimas gracias René por estar en nuestro estudio realmente a través de las redes del Consejo Nacional de las Artes Plásticas también estaremos dando detalles acerca de la función de ADAVIS y de esta importante labor que se realiza muchas gracias hasta luego inaugurada en la provincia de Las Tunas el 23 de junio la exposición itinerante Fragmentos Épicos de la Revolución Cubana compuesta por fotografías una escultura y una instalación donde se develan momentos relevantes de la vida y obra de figuras emblemáticas de nuestra revolución se organizó además una jornada intencionada para homenajear el 62 aniversario de Palabra a los Intelectuales y los aniversarios de Antonio Maceo Ernesto Guevara y Rita Longa asimismo la fundación de la Galería Taller institución única de su tipo en Cuba y hasta aquí las pinceladas en esta tarde de hoy nos vemos en próximas emisiones para comentar un poco acerca del quehacer de los artistas visuales en nuestro país de los artistas visuales y 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 los artistas visuales